Max Cavalera dice que no se atrevería a regrabar Chaos AD y Roots de Sepultura con su hermano Igor, pero sí piensan en hacer giras exclusivas tocando esos álbumes. En 2023, los hermanos revisitaron sus primeros lanzamientos de Sepultura, Morbid Visions y Bestia Devastation, y los volvieron a grabar con mayor intensidad. A principios de este año entraron en el capítulo final de su trilogía inicial a lanzar una versión regrabada de Esquizofrenia de Sepultura. Ahora, en una reciente entrevista, cuando se le preguntó a Max si alguno de los otros álbumes de Sepultura también recibirían el tratamiento de regrabación, Max dijo. Los fans nos han estado preguntando eso, y hay dos lados del argumento. Algunas personas dicen que deberíamos hacerlos otros, pero creo que está bien. Creo que esos tres son los que realmente lo necesitaban, porque se hicieron en Brasil. Una vez que el productor Scott Burns se involucró, no tengo ningún problema con el sonido de Beneath The Remains, por ejemplo, porque creo que suena genial. Tiene ese sonido de Scott Burns que es un sello del sonido death metal de la época, y no me atrevería a ni tocar Chaos AD y Roots. Conocemos nuestras barreras y nuestras limitaciones, lo cual es bueno. Algunas personas no las conocen, y simplemente siguen adelante. Sin embargo, creo que vamos a tocar en vivo. Me encantaría ver una gira de Chaos AD con el proyecto Cabalera. Eso está totalmente sobre la mesa. Gracias.